Y Carilla El viejo de Digo Armando Maradona Con esa franja, oro Quiso teñirse también el pelo de azul Está un poquito teñido Un poquito de azul Lo que pasa es que le cuesta Porque tiene el pelo muy moreno Maradona Y le cuesta mucho teñirse de azul Él prometió que se iba a teñir el pelo de azul Con la banda dorada Del azul y oro Como llaman a la camiseta del equipo Que se le conoce como la mitad más uno Boca Juniors Y la alineación de Colón Díaz, Ameli, Unali, Ibarra, Kucenka El Siacua, Toresani, Saralegui, Müller, García Y Vidal González Gritos de Maradona, Maradona Comenzó el encuentro entre Boca y Colón El encuentro que supone 14 años después La vuelta de Digo Armando Maradona A la bombonera La primera falta Hecha sobre Fabri Jugando Diego Armando Maradona El pase largo para Canilla Pudo Tocar finalmente Salió por la línea de fondo Primer saque de esquina Para Boca Sale con ganas Recibió Diego Armando Maradona Sobre la misma línea de fondo Al segundo palo Sin problemas Para Díaz ese balón Ha tocado tres de las primeras cinco pelotas de su equipo La primera la ha buscado a Canilla Que es algo que se asegura en la Argentina Que el tándem Maradona-Canilla Debe darle el título a Boca Vamos a ver físicamente cómo aguanta Y vamos a ver porque el partido debe ser de un ritmo altísimo Sin duda que tiene que ser de ritmo trepidante Y el balón que vuelve una vez más a las inmediaciones Prácticamente solo ha tocado Boca El balón Jugando Unali Trataba de adelantar ese balón Buscando a Torres Sani Salió por La línea de banda Y sacará por tanto Colón Largo Para Saralegui Salió nuevamente de banda El balón es para Boca Ahora Lo que no le va a faltar es el apoyo del público A Boca continuamente Juega ya Boca Largo el balón Acaba Ibarra De interceptar ese pase Maradona No pudo hacerse con el balón La entrada Sigue la progresión Torres Sani Abriendo el juego a la derecha Largo La caída de Müller Literalmente no se ve Donde están las líneas laterales del campo Por la cantidad de papelillos Que han caído sobre el terreno de juego Nerviosismo entre los hombres de Colón Es imposible precisar Saca en defensa Ahora Boca Juniors Jugando a Sandaña Para Diego Armando Maradona Levantando la vista Abriendo el juego A la izquierda Que bien ha hecho Ese sombrero González Para McAllister El Colorado McAllister Que va a caer al suelo Producto De la falta De García Del Turco García Está el Colorado Es un lateral muy ofensivo McAllister llegó a ser internacional Por Argentina Hay un chico En Cubonil Que se llama Uriba Rena Que es muy buen futbolista Pero desde luego Boca De momento tiene como titular A McAllister Y el balón a las manos Del guardameta Díaz Está el Manteca Martínez El uruguayo Que yo comentaba Que es uno de los máximos goleadores Y que está pasando por problemas En Boca Después de golear La temporada pasada Largo Un poco cenca de cabeza El Colorado McAllister Jugaba por ese balón Que salió de banda Salido Boca Aceleradísimo En el partido Está Maradona Incluso Diciendo a los compañeros Que tranquilos Con muchas revoluciones Se juega mucho Boca hoy Porque si Boca Después de presentar hoy A Maradona No es capaz de ganarle A un recién ascendido Como Colón Va a bajar mucho Las posibilidades Del equipo Vamos a ver Lo retrasa Digo Armando Maradona Ese balón Con el que tuvo que retrasar Protege El Colorado McAllister Balón largo Para Digo Armando Maradona Tocó el hombre libre Ameli Mandando el balón Fuera de banda En serio Barra el hombre Que lo ponga en movimiento Tocó larguísimo De banda La barra Para Cosenca Estuvo a punto De perder Nuevamente Ibarra Largo Recupera Canilla Que juega para Boca La falta Sobre Canilla Sobre Canilla Acaba de llegar Acaba de llegar Manteca Ese penúltimo pase Aplausos En ataque En ataque En ataque Con el tío Carrizo Balón a la izquierda Para el Colorado Para el Colorado McAllister 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 Que saca de banda Pasó Carrizo McAllister Atención porque la jugada Es de peligro Vidal González Malo el pase De Vidal González Recuperó en primera instancia Boca Juega McAllister Sigue la progresión Ahora Sarabegui cambiando el juego A la derecha Perdió Recupera Diego Armando Maradona Tiene que retrasar Torresani Muchos fallos Ahí en el centro del campo La presión aumenta Boca Juniors Para recuperar En el centro del campo Cuanto antes El balón Es un ritmo altísimo Pero altísimo No es habitual en Argentina Que se juega a este ritmo Están jugando los dos Igual Colón imbuido Por la rapidez Que le está imprimiendo Boca No le queda más remedio Claro, Boca ha salido Rapidísimo Intentando marcar rápido Lo que pasa es que no está llegando De momento Buscando mucho a Maradona Algo que se esperaba Y Colón está plantando Seriamente cara Y tampoco se están cerrando atrás Ni mucho menos Se dio el balón Canilla Se dio el cuero de banda Y el balón por tanto Para Colón Está el banquillo Vamos a Walter Pico Está Vivas El lateral derecho también Está Juntal Que está a la derecha del todo Un hombre que Es muy polémico Y que llegó a pesar de que De que No quería El propio técnico Silvio Marcelino Y Blas Junta También Escoto Tocó de cabeza Kucenka Realmente El balón Que lo bajó El Kiri González McAllister Deja para Digo Armando Maradona Delante de él Tiene Kucenka Tocó Martínez Para Digo Armando Maradona Cae Se rehace Se marchó de dos hombres Le devolvió Martínez Ojo que Maradona Está muy metido Está muy metido Yo creo De los últimos Retornos de Maradona Es el mejor Que yo le he visto Están buscando constantemente Está rápido Arriba Y vamos a ver Si es capaz De marcar diferencias Lealbo Montelongo Uliambre Gambieri Ruizzo Como he comentado El sistema de Boca Gamboa Es el libre Fabri Es el central Con dos laterales Soñora por la derecha Y McAllister El incombustible colorado Por la izquierda Carrizio Se juega al 5 Él es el volante tapón De Boca Un sensacional jugador Por la derecha Saldaña Que es un hombre Con mucha fuerza El Kili González Juega escolar De la izquierda Con Maradona De media punta Aunque está bajando bastante A recibir Maradona Y dos hombres arriba Canilla Y el Manteca Martínez Canilla más un media punta Rápido Y el Manteca más un goleador Nombre de área Rando Boca A punto de recuperar Finalmente Kucenka Recuperó Muller Abriendo a la derecha Ahora Con la subida De García Que cayó al suelo Y la falta decretada Por el señor La Molina Sucio peligroso Pegadito A la esquina Derecha Del área Grande Por la portería Que defiende Navarro Montoya Le podría pegar Saralegui También Se coloca el Turco García Al remate Nada más llegar Le marcó un gol a Huracán El Turco García Un gol que no celebró Urnas dentro del área Con concentración de hombres Tan reducido espacio La falta es peligrosa Raso El balón sin precisión Canilla que lo saca En primera instancia No obstante Recupera Colón El balón Hidalgo González Retrasando Ese balón Para Ibarra Malchalister Que pugna Se hizo finalmente Con la pelota Garrito Subiendo el balón Pudo haber falta Pugnando cada balón Como si fuera el último Llegó Kusenka Es impresionante Como se pelea Por cada pelota En todo El terreno de juego Colgando ahora bien Colón Colgando ese balón Para que sea el Manteca Martínez Ahí finalmente A quien iba a ir destinado Ese balón Malchalister Que deja pasar Agachó para que Navarro Montoya Se hiciera con la pelota Unos equipos guapos Como dicen en Argentina En Argentina Guapear significa No arrugarse nunca Meter la pierna Lo que están haciendo los dos Colón ha salido hoy Buscando un resultado histórico Sabe que no tiene nada que perder Y que si gana hoy Va a pasar a la historia Cayó el Pili González La cosa daña Recupera Colón Cayó al suelo Ameli Alcalister que retrasa Diego Armando Maradona Estuvo un poquito lento A punto de perder Diego Armando Maradona El Manteca Martínez Levantando ese balón Lo pinchó Diego Armando Maradona No pudo hacerse con él Sigue el balón En poder de Boca Jugando Saldaña Perdió Saldaña Intenta recuperar Y la falta Finalmente de Saldaña Sobre Saralegui Purísima Se enfadó Saldaña Perdió esa pelota Y por detrás Le hizo una entrada terrible A Saralegui Está jugando por la derecha Por la izquierda Juega el huevo Teresani Un hombre que en River Habitualmente jugaba En la banda derecha Pero que ha sido desplazado Por la llegada de Saralegui Colón juega con Ameli Como libre Con Ibarra Como lateral derecho Unali lateral izquierdo Y es Xiacua como central Por delante de Ricardo Kuzemka Que es un 5 clásico argentino Toresani Insisto a la izquierda Producción no habitual para él Por la derecha Saralegui El turco García De media punta Y arriba están Müller Y Vidal González Así con Müller No tiene nada que ver Con el brasileño Müller Que estuvo en Italia En el Torino Es un hombre muy joven De las inferiores de Colón De los sabaleros Como se le llama a Colón Xiacua Parece que va a golpear la pelota También está cerca Ameli Y dejará para que sea Xiacua Saralegui Que pedía ese balón Sin embargo va hacia la izquierda Y cortó Soñora Cosa al daña Y finalmente Monteka Martínez Balón en poder de Colón Müller Retrasando Para Ibarra Viendo a la izquierda Tocando la pelota Ahora Colón Sube mucho La presión Muy arriba Empieza a presionar Ya Boca Pocó de cabeza En el colorado McAllister Recupera Ibarra Largo Ese balón Para la carrera De Vidal González Espera Vidal González No tiene ningún hombre En quien apoyarse Finalmente El balón Que lo mandó Gamboa a córner Es un delantero rápido Y peligroso Vidal González Tiene que tener cuidado Gamboa y Fabri Con él Balón está plantando cara Seriamente a Boca Juniors Está presionando mucho Pero yo el partido No le veo nada claro Para Boca Pues acosa Bajo la pelota Hubo falta Sobre Saldaña Saldaña está jugando Muy bien este año Es un hombre que no era titular La temporada pasada Pero que Está jugando este año ya Es enzo Trocero El técnico de Colón Y veremos si vemos Si vemos un plano de Marzolini El técnico de Boca Juniors Recupero Kucenka Para el Colón Es quien toca Abriendo a la derecha Carrera de Ibarra Por la derecha Y vuelve a caer Nuevamente En falta Fabri Se dejará por tanto Boca Que puso ya el balón En movimiento Señora Malos el balón Se marchó Fuera de banda Balón por tanto Para Colón Tenemos una pancarta Alegre presidente Están en plenas Elecciones Boca prácticamente Dentro de muy poquito Van a ser las elecciones Y Alfredo Alegre Es el presidente actual Se va a utilizar el estadio Para colocar pancartas Cánticos que no cesan Se escucha también A la gente de Colón Cantar No solo a la gente de Boca Es impresionante Fue el Kiri González Carrizo que abre a la derecha Le dio señora Recupera a Colón Puede montar la contra Lo intenta con rapidez Lo que recuperó fue el Kiri González El balón para el Manteca Martínez El pase largo para Canilla Controla Canilla A pesar de que fue demasiado vivo Ese balón Y el disparo final De Saldaña Se marchó alto Presiona Boca Tiene ganas Si no ha llegado todavía Pero hay detalles claves Táticos muy importantes Por ejemplo El Kiri González Está apoyando mucho A Maradona en el centro No está jugando de volante Muy pegado a la banda izquierda Sino que se va mucho al centro Igual que Soñora En el lateral derecho También se va al centro Para apoyar ahí a Maradona Y digamos escoltarle A Diego Maradona Entre los tres Se están llevando un poquito El peso del equipo Maradona ha empezado muy bien Pero poco a poco se ha diluido Y está entrando menos en juego ahora Con largo día Tentando de ganar metros García tiene que cambiar el juego A la derecha Para la subida de Ibarra Delante de él tenía González Que le trataba de interceptar El pase Nuevamente el Kiri González Para Canilla Diego Armando Maradona No llegó a ese balón Sin embargo lo recupera McAllister Pega Fabria Viendo a la derecha Señora Corriendo la banda Deja para Saldaña Eso para Carrito Kiri González Para McAllister por la izquierda Sin embargo toca Diego Armando Maradona El pase Diego Armando Maradona Buscando el punto de penalti Llegó el pase a su destino Y lo juega es Toresani Y venía delante de él Almanteca Martínez Nunca fue muy querido en River Toresani tuvo problemas El huevo para adaptarse a River No ha visto un toquecito de Maradona Y es inconfundible el toque de Maradona Hasta suena la pelota distinta Cuando la toca Maradona Había un entrenador Que siempre aseguraba que Los juguistas como los músicos Tienen un toque especial cada uno Había un entrenador Que siempre aseguraba Que los jugadores buenos Te pones de espalda Y según tocan la pelota Por el sonido los reconoces Y eso en Maradona Se ve muy claro Y la bajó Carrizo Abre a la derecha No hay nadie de boca ahí Que llegara a ese balón Salió de banda Balón para boca La forma física puede ser lo que Le ponga límites tal vez A Diego Armando Maradona Sí Y la edad Tiene 35 años No es lo mismo No es el niño que Que desparramaba ingleses En el Mundial 86 Como se suele decir en Argentina Es un hombre mucho más veterano Que lógicamente No va a ser nunca El Maradona de entonces No está No está No obstante Demasiado gordo No está como estaba Por ejemplo en Sevilla Ni mucho menos No está ni lo gordo Que estaba en Sevilla Ni lo flaco Que estaba cuando Reapareció en News Que estaba demasiado flaco O sea no era Maradona siempre fue un jugador Que estaba bastante gordito Le vemos en el año 81 Con boca Y ha sido un hombre De constitución Más bien gordita Está Bueno Prácticamente como debe estar Un hombre de su edad Tocó Vidal González Jugando bien Ahora Colón Saralegui Por la derecha Lo decretó Fuera de banda El juez de línea No falta Sobre Diego Armando Maradona Lo muestra el realizador Cuando daba ese pase Solana tocó Para Diego Armando Maradona Largo el pase De Maradona Lleva al suelo Canilla Que reclama Al señor La Molina Canilla está muy incisivo Se está moviendo En las dos bandas Ahí en punta Es el hombre más adelantado Porque por detrás Está el Manteca Martínez Y Maradona Le busca Constantemente A Canilla Acaboca Balón arriba De McAllister El Manteca Martínez Cayó El Manteca Martínez Recupera Kucenka Balón largo Para la carrera De Vidal González McAllister falló Vidal González Puede llevarse ese balón Finalmente va a caer Al suelo Momentos de indecisión En la zaga Boquense Ante la carrera Ante la velocidad Y el ingenio De Vidal González Llegó largo Y raso Jugando para el Manteca Manteca Martínez No lo vio No lo vio Ahora sí le llega el balón A Manteca Martínez Puede colgar Al segundo palo Allí no había nadie Para poder rematar Esa pelota Primera jugada Realmente de cierto peligro Ya de cierta tensión En el área En el área de Colón Turnando ahora Cae Iguarra Entrando Demasiado largo Ahí no hay nadie Sin problemas Para Navarro Mantova Que salió Sacó rápido La carrera de Saldaña Saldaña Hubo falta sobre el centro Campista de Boca Y tarjeta amarilla Para Toresani Hay pegadito La banda izquierda Toresani Pierde bastante En su capacidad Se dejó el Kiddigo Cávez de Saladona Atrás Vamos a ver La falta sobre Maradona Bueno, bueno, bueno Están pegando Bastante a Maradona La tangana Bueno Se ha entrado Maradona La bronca monumental Hasta Navarro Montoya Ha ido hasta ahí Hay que proteger al ídolo Sin duda Además No quiero yo pensar El hombre que se aprueba hoy A lesionar O a pegar Le están pegando Le están pegando Tampoco Se están jugando bastante fuerte Realmente fuerte Como se suele jugar en Argentina Es una liga Purísima En Argentina se pasa En los últimos meses De un campeonato durísimo En el que están Batiendo récords Descursados Semana tras semana Y eso fue Realmente duro Y Maradona Lo va a sentir Esa es la falta de Ameli Vamos a ver finalmente Pues hoy está dialogando con Maradona Y con Torresani El señor La Molina Torresani recordará su Tanto tiempo pasado en River Que es el gran rival de Boca De toda la vida Y para él también es un partido especial Los cánticos a Recian Digo Armando de Maradona Vamos a ver exactamente Cuál es la posición Parece que está un poquito lejos Quizás entre Maradona O está un poco lejos Está claro Se fija de que le da con el codo No le falta para Maradona Lógicamente Aquí se podría aplicar aquello Bueno vamos a ver El saque de la falta Digo Armando Maradona Buscaba Canilla No llegó a ese balón Iba a decir Tecule Maldonado Que ahí se podía aplicar Les he dicho Que dice en Boca creo Desde ahí Solo Maradona podía imaginarse Que ese balón Lo podía poner en el arco Maradona Sí, sí Es algo muy clásico De cuando jugaba Sobre todo Maradona En el año 81 Es que marcó 5 o 6 goles Aquel año Increíble El saque de esquina Maradona Espejó García Se va a caer el balón A Kiri González Sale rechazado Ese balón Solo había un hombre en punta Recupera inmediatamente Boca Juega por mediación Del Kiri González Se resbaló Kiri González Tuvo falta De Kiri González Dice el señor La Molina Un hombre que llegó De Rosario Central Aquí fue el que se ha ido Ahora el Pulilla da Silva El hombre que estuvo en Boca Hasta hace poco El señor Central Prácticamente ha vendido A medio equipo Y uno de ellos Es a este Kiri González A Boca Como Calixtel Bajo Fabri Y fue Armando Maradona Para Manteca Martínez Se arregló Manteca Martínez Cayó al suelo Pugnando Torresani Por esa pelota Largo el balón Es casi más un despeje Que un centro Sin embargo le va A Vidal González El hombre en punta De Colón Raso duro Para Navarro Montoya Está solito ahí Porque Müller Es un media punta Prácticamente Pero Vidal González Está solo en punta ahí Y está causando peligro Bueno el partido Nos sirve para ver Lo duro que es el fútbol argentino Lo igualado que está El fútbol argentino Porque está moviendo A un equipo de Colón Que le está plantando Cara a Boca Juniors La Argentina Ganar un partido Claramente Es prácticamente imposible Vidal González Que prácticamente Está siendo el único hombre En punta de Colón Pero que está Buscando en más de una ocasión Ya complicaciones A la paga Boquense Porque es muy rápido Es un hombre con Habilidad Llega de alguna Que otra preocupación El balón centrado Por Maradona A las manos de Díaz Del guardameta de Colón En un ladrillo Salió del recorte Y Maradona con la zurda Lo que pasa es que luego Busca Canilla Y Canilla no le entendió Hasta Vidal González El delantero No hay que confundirle Con otro Vidal Que jugaba en cerro Soto también uruguayo Pero Hombre suel Que estuvo en Peñarol Colón Ibarra arriba Nuevamente para Vidal González Delante de él Tenía Fabri A quien le vuelve la pelota La baja con el pecho Busca Fabri Algún hombre Desmarcado Largo ese balón Para Manteca Martínez Que tocó de cabeza Canilla Hubo falta Sobre Canilla Y el colorado McAllister Es el encargado De sacar La falta Arrugado sobre el área El que cayó Fue Manteca Martínez Se dejó caer el Manteca El delantero también cuestionado En los últimos partidos Que no estaban marcando goles El Manteca Martínez Un hombre que tiene mucha hambre De gol A mí es un delantero Que me encanta Está Escoto El banquillo Que también ha llegado De Rosario Central Y que cuando sale Suele hacer goles Yo creo que va a jugar Hoy también Escoto La carrera de Manteca Martínez El balón que salió de banda Lo puso ya en movimiento boca Juega Formedición de Maradona El toque de Maradona Volvió el balón para Señora Que buscaba el centro Y Guarmando Maradona Que cae al suelo Dice que no ha pasado nada El señor La Molina Punto De recuperar boca finalmente Interpretar el balón En el centro del campo Ucenca Es el aleque que cambia A la izquierda Estaba caído Müller En el suelo Sigue Müller caído en el suelo Y Dal González Demasiados hombres alrededor suyo Llega el balón a Maradona El pase de Maradona Un ali Interceptó ese balón García Evolucionando por la banda izquierda Salió de banda Ya lo puso en movimiento boca Es interesante ver al Turco García Es un hombre emblemático En el fútbol argentino Y si no recuerdo mal Muy amigo de Maradona Creo que tiene el Turco García Una tienda de venta de coches A cuya inauguración Asistió Maradona Hace un par de años Venga señora El disparo duro raso De señora Lo interceptó Díaz Venga Toresani Ahí está Marzolini Silvio Marzolini El técnico de Boca Nombre emblemático Prácticamente un interino Una especie de Molovni En Boca Juniors Nombre de la casa Que fue el lateral izquierdo En el Mundial del 66 Para la selección argentina Era un buen jugador Vamos a ver Saca un ali de banda Muy largo No había nadie Sin embargo estuvo a punto De recuperar Tucenca Maradona tocó Punto de Pero finalmente Lo hizo Kiri González Pero Müller Es quien jugaba Retrasando para Colón El balón colgándolo Sobre el área El colorado McAllister Respejó el balón Abriendo a la derecha Para Vidal González Delante del McAllister Ibarra El centro de Ibarra No hay nadie que lo remate En el centro del área Se perdió por la línea lateral Saque de banda Se estira un poquito ahora Colón Ibarra que saca Vieron McAllister Y Fabri A ese despeje Oresani intentó Empalmar con La derecha Esa volea Pero no está jugando bien No está jugando bien Ninguno de los dos Hay mucho pelotazo Desde la defensa Sobre todo El que pone más criterio En el fútbol Es Maradona Un poquito también El Kili González Pero Boca No está funcionando El equipo hasta ahora Pase de Maradona Para la subida De Soñora Perdió no obstante Por la línea lateral Saque de banda Ahora el Colón Unali volverá a ponerlo Largo El saque de banda En la salida Al despeje McAllister Boller A la derecha Y Saralegui El disparo Se le fue desviado Estaba solo Saralegui Llegó con Ya con cierto peligro Colón arriba No puede escudarse Absolutamente nada Está llegando Está llegando Colón Un gol increíble El que falla Saralegui La pelota Para engancharla Con la derecha Era prácticamente Gol o gol Le faltó un poquito De tranquilidad Para haber visto La salida del guardamete De haberla levantado Un fallo defensivo De McAllister Que estaría muy adelantado Es un hombre Que tiende a ser muy arriba Pero que de vez en cuando Deja muchos huecos atrás Falló Falló en el corte Jugada para Canilla Era ese balón de boca De Digo Armando Maradona Y no llegó Pugnando una vez más Vidal González Con la defensa de boca Y actividad La de este hombre Que viveza Continuamente Arriba En punta La falta Sobre Vidal González Se revuelven Pelean Se enfada Seriamente Gamboa Pero la verdad es que Estaba literalmente En el suelo El jugador De Colón El señor Blambolina Decretó la falta No se perdona Un balón Vidal González Está recibiendo menos balones En los últimos minutos El jugador El jugador McAllister Para el Manteca Martínez Vuelve el balón a McAllister Lo deja para Digo Armando Maradona El jugador El jugador Para el Kiri González Cayó Maradona La entrada De Ibarra Falta la decretado Y no sé si la tarjeta amarilla Parece que también El señor La Molina Es el lateral Es el lateral Ibarra Joven 20 años Lateral derecho Un hombre que sube bastante Por esa banda Sale más por el lateral derecho Habitualmente Colón Que por el lateral izquierdo Está entrando un poco en juego El Turco García Maradona está Está rindiendo más o menos Yo creo que de lo que De lo que él se espera Está respondiendo A las manos de Díaz Problemas para el guardameta De Colón El balón de Kiri González Se fue bien por la izquierda Pero Muy cerrado Ese centro No tuvo problemas El guardameta de Colón Espera Saldaña Pierde Kucenka Poniendo el juego a la derecha Hidal González Tiene que buscar algún hombre Algún compañero En el que apoyarse Se entretuvo Estuvo a punto de perder Saralegui presionado Ahí no hay absolutamente Nadie de Colón Corre Soñora Estas son las hijas Y la mujer de Maradona Claudia Villafane Que está ya a la derecha Maradona cuando jugaba En New Soul Boys Se hizo Engraciar en la camiseta De New Soul Los nombres de sus hijas De momento en Boca No lo ha pedido Pero Mejor todo se andará Todo llegará No ha tenido tiempo En la costura Sacará de banda Boca Empate a cero Entre Boca Y Colón En el partido Durísima esa entrada De Canella Impresionante Con los dos pies Por delante Tremenda Sube tarjeta amarilla Están saltando chispas En la bombonera Es un partido durísimo Ahí ya lo de menos Es la tarjeta amarilla Lo más importante Es la bronca Que se arma Llega el Turco García Llega Carrizo Llega Toresani El huevo El portero Bueno, bueno, bueno Toresani Se encara con Maradona Sigue Maradona Encarándose con Toresani Con todo el que haga falta La tensión La emoción Vamos a ver Si finalmente Se está metiendo El público con Toresani Primero porque fue de River Que es el gran rival De Boca Y después por la entrada Que ha hecho ahí Ah, la entrada de Canella Es impresionante Lo que vemos es que Es Viéndola ya repetida Da miedo la entrada He visto la tarjeta amarilla Canilla Tiene 28 años Pero la verdad es que Está físicamente bastante mal Claudio Canilla Desde que salió del Benfica No acabó de rendir bien Desde que el Problema que tuvo con la cocaína También Canilla No rindió bien Me parece que le ha mostrado Vamos a ver Tarjeta roja Estaba Hector Sani Y es posible Que le haya enseñado La segunda amarilla Tenía ya una Y le haya enseñado La tarjeta roja Me parece que le ha echado A Maradona también Aunque también Maradona Estaba al lado Eso es lo que yo no me he atrevido A decirlo Porque no sé si se ha atrevido El señor La Molina A echar a Maradona No lo sé Yo he visto que se va a la tarjeta Y que le ha enseñado a Toresani Y me parece que ha echado a Maradona Acaba de estar en la historia La Molina Pues tiene toda la pinta Tarjeta roja para Toresani Y para Maradona Sí, por la desesperación Y la amarilla para Maradona Claro Toresani tenía una amarilla Y le enseñó la roja Y a Maradona Le ha enseñado La primera tarjeta La amarilla Pues con un nombre menos Se queda a partir de estos momentos De verdad que por un momento Pensé, Esteban Que habían echado a Maradona Yo no me he atrevido a decirlo Yo cuando he visto la tarjeta roja No me he atrevido a decirlo Porque la verdad es que Se enfada Toresani Se queda con 10 Colón Ahora va a ser complicado Para Colón aguantar Este es Enzo Trosero El técnico de Colón Que está enfadadísimo Lo están tirando de todo además Bueno Y ahora dialogando ya con el árbitro Bueno, por el hombro Bueno, eso también es peculiar ahí Ese compadreo de salir El entrenador A dialogar con el árbitro Qué barbaridad Están tirando Absolutamente De todo Tiene que secarse Les ha pegado una ducha En un momento Ahora se le complica Todo a Colón Con un nombre menos Toresani está bajando por la izquierda Haciendo una labor de contención Importante ahí Tendrá que cambiar el equipo Ya le está reordenando El equipo Y vamos a ver cómo Ordena ahora Su equipo Con un nombre menos El Colón Al tener difícil Parar A Boca Juniors En el momento Empate a cero Entre Boca Juniors Y Colón Aunque se ha quedado Con 10 hombres Por la expulsión De Toresani Está muy serio Marzolini Porque sabe que su equipo No está jugando bien Vamos a ver Tocó McAllister Para el Kili González Le devuelve Al Colorado McAllister Abriendo a la izquierda Para el Kili El centro del Kili Para Canilla En la corona del área Pudo haber falta De Canilla Se extraña Tienen que tener cuidado Ya tiene una tarjeta amarilla Canilla Este partido Lo tengo que va a acabar mal Va a acabar mal Va a acabar con más expulsados Va a acabar un poco En la tónica De lo que hemos visto En los últimos jornadas De Argentina Con muchos Muchos Muchas faltas Un partido durísimo Con expulsados Siacua Se duele de la mano Si me hubieran pisado Siacua es un central Que llegó de unión De Santa Fe El otro equipo De Santa Fe Pero el equipo Más importante De Santa Fe Es Colón Sin duda Un equipo Con bastante tradición Y con muchos hinchas Además Muy Muchas interrupciones En el partido De fútbol Ha habido pocas llegadas Por boca Y solo una clara Por parte de Colón No han debido Hacer bastante daño Se va doliendo mucho De la mano El que le hayan pisado Le hayan clavado Los tacos Eso sin duda Duele muchísimo La bajó Con el pecho McAllister Dejó a la izquierda Para el Kili González Que trató de devolverle No llegó a su destino El balón Porque lo interceptó Saralegui Salió de banda El último en tocar Fue El Colorado McAllister Balón por tanto Para Colón Y Dal Con tal Empugnaba por la pelota Cayó al suelo Acuye también Saralegui También cae Finalmente El balón Para Diego Armando Maradona Que lo perdió Lo recupera Y barra para Colón No pudo marcharse Ante la presencia De El Colorado McAllister Diego Armando Maradona Así Abriendo el juego A la derecha Para la subida De Saldaña Tocó Saldaña Para el Manteca Martínez Cae al suelo No ha pasado nada Dice el señor La Molina Largo ese balón Para Vidal González Estuvo rápido El Colorado McAllister Acudiendo al corte El balón La situación Era peligrosísima El largo Buscando a Vidal González Está llegando bastante Con peligro El uruguayo Ha entrado Con un tren De mercancías Está jugando durísimo Esteban Pero durísimo Además Hemos conseguido ver Más o menos Lo que ponían Algunos papelitos Era propaganda A favor de Antonio Alegre Para la presidencia De Boca Según se daba la vuelta A Vidal González Se podía leer uno de ellos Está diciendo El señor La Molina Que va a descontar el tiempo Está mirando el reloj Ahí está el Turco García Que le iba a decir Al Turco García Tal amigo de Maradona Que iba a verse En una de estas Que iba a estar En el partido histórico De la vuelta de Maradona A Boca Juniors En partido oficial Turco García Que por cierto Tiene una fama también Que se las trae Una forma de juerguista De mujeriego De salir por la noche Algo que le ha costado Marcharse de Racing Está a punto de costarle El divorcio además Y de momento Parece que con la llegada A Colón de Santa Fe Se ha calmado un poquito El Turco García Pues de momento Vamos a ver Lo que pasa Se tienen que llevar A El jugador de Colón Vidal González Se tiene que llevar en camilla Podemos que No sea nada trascendente Porque luego de quedarse Con nueve jugadores Colón La cosa ya Se va a complicar ahora Si este hombre No retorna Al terreno de juego Rápidamente Aunque suponemos Que sí Esperemos Sacó el Turco García De esquina El balón quedó muerto Despejado Lo recupera Iguarra Abriendo a la derecha Para el Turco García Reclama a mano Precisamente el turno De Marc García Y Guermando Maradona Tocó a la derecha Para la subida de Saldaña La carrera de Saldaña El balón cortó perfectamente Kustenka Jugando para Colón No llegó a Müller Ese pase Lo interceptó Carrizo Toca a la izquierda El Kire González Pará Pará Que se va a la mitad Pará Le dicen Pará Pará Jugando Boca Juniors El Manteca Martínez Cuelga ese balón Canilla Que no llega Porque Estuvo rápido En el salto Díaz Para hacerse con la pelota Yo creo que ha llegado The News All Boys Leonardo Díaz Un buen portero Uno de los hombres Quizá mejores De la primera división argentina Argentina es el país De los porteros Por otra parte Por tanto Colón Ya está jugando Colón en ataque Turco García Viéndose por la izquierda Cayó Ante la entrada De Fabri No ha pasado nada Sube Saldaña Con la pelota La deja para Maradona Espera Maradona Toca Largo Por el Manteca Martínez Que no pudo controlar Es un ali El hombre que despeja La baja Carrizo con el pecho Se la deja El Kili González Toca a la izquierda Para Canilla Cambia el juego A la derecha Se incorporan más hombres Aldaña Y va Armando Maradona Ruelga el balón Sin problemas Para Díaz Nuevamente Bueno parece que tiene Menos problemas Hurtó para llegar Por esa banda La falta de Cogresani Puede que esté notando Y está entrando más Por esa banda derecha Para Boca Maradona Maradona es listo Se va un poquito más A la derecha Para tener más espacio Ahí para recibir la pelota Pero no está dando ese pase Genial hasta ahora En los últimos minutos Pues el señor La Molina Que ha pitado el final De la primera parte Se iban con empate a cero Boca Juniors Cero Colón Cero El Colón que juega Con diez hombres Julio Maldonado En la segunda mitad Cabe esperar En buena lógica Un resurgimiento Una reacción De Boca Juniors Vamos a ver No está jugando bien Boca A pesar de que Maradona Está haciendo cosas interesantes Pero el equipo no está bien Carrizo no está jugando bien Y vamos a ver De qué escapa Boca Juniors En la segunda parte Seguro que Colón Se va a cerrar Cada vez más atrás Y habrá que ver Si finalmente es capaz De romper la tela de araña Que va a tejer ahí Colón Cayó Maradona No hay nada Fugna Cutenka El Kiri González Retrasa el balón Para Maradona Deja para Saldana Saldana Abriendo nuevamente A la izquierda Cargando por esa banda El juego Boca Y hubo falta Sobre el Kiri González Muy bien los cánticos No ha habido ningún cambio En el descanso La falta La va a sacar Maradona Hay absolutamente De todo en el área Hay literalmente Una guerra Por ganar el puesto Por pasar Viejas facturas Hemos visto Codazos El saque de Díaz No pudo controlar Ese balón Saldaña Saldaña salió de banda El balón por tanto Es para Colón Yo espero algún cambio De parte de Marcelini Vamos a ver si al Escoto Por ejemplo En la segunda parte Que es un delantero Que puede crear problemas Hay incluso Vivas El lateral derecho Que podría dar más poder A la banda derecha De Boca Juniors Pero este equipo Necesita algún cambio Boca Juega Boca Juniors Manteca Martínez Para Diego Armando Maradona El balón de Maradona Levantó bien Sin embargo Cortó perfectamente El color de Colón Se marchó Esa pelota Saca McAllister El colorado McAllister De banda Otrasa Barro Montoya Tocoba a la izquierda Regaló la mente McAllister Tibi Barra Busca algún compañero Desmarcado Como siempre Para Diego Armando Maradona A la izquierda McAllister Maradona El viento con Maradona Según venía Abre nuevamente McAllister El balón para El Kili González Se marchó fuera Un hombre que le pega bien Con la azul Al Kili González Pero tampoco está haciendo mucho En este partido Empezó bien Pero ido de más a menos Igual que todo Boca Igual que el partido En general Mucho desviado Ese balón Del Kili González No le pegó bien Llegó casi con el exterior Y se le marchó fuera Colgado McAllister De cabeza Dejando la contundencia Recupera nuevamente Como si tuviera imán McAllister El balón para Boca Perfecto Ibarra Mandó fuera de banda Esa pelota que saca El propio Maradona Ganando metros Boca Juniors Vuelve a sacar de banda Maradona No Es muy Maradona En este caso McAllister El que sacó de banda Maradona es el que recibe Y el que cae El lamento de Maradona Que reclamaba la falta Sin embargo Sacó Colón de banda Pudo llegar ahí Ligar González De controlar ese balón Rafa Sardaña Para Canilla Esa Canilla A la izquierda Para el Kili González Abre más a la izquierda Todavía Para Maradona Delante de él Tenía Sara Leggi Y hay falta Favorable a Boca No, capitola Yo creo que le metió el cuerpo Ahí en defensa de Le metió el cuerpo En defensa de Colón Y no fue falta Sobre Maradona Que se ha mejorado Un poquito más a la izquierda Sardaña está apoyando Más al centro Y el Kili González Se ha ido un poquito más al centro Está buscando más Entrar por la banda Ahí Maradona O dar ese pase Con la zurda Que pueda Dejar en un mano a mano A Canilla Por ejemplo Ha sacado horrorosamente mal Díaz El balón para el Manteca Martínez Espejó Unali Fue una Canilla Por hacerse con esa pelota A punto estuvo Hidalgo González Que no va a llegar a esa pelota Porque Cortó McAllister Juega Ibarra La carrera de Ibarra Y la de falta tal vez Del Tuco García Y la falta fue finalmente Sobre Ibarra Maradona que lo va a sacar Todo en este equipo Poco a poco va a volcarse Más Boca Hacia la portería de Colón Y me imagino Que van a llegar las ocasiones Para el conjunto de Marzolini No muchas Pero sí Poquito a poco Creo que Boca va a acabar Quizá ganando este partido Va a colocar el balón Maradona No llegó Saldaña A ese remate Despeja La defensa Y Vidal González Ese balón Sin problemas A ver a Navarro Montoya Abrió a la izquierda Para McAllister Marrizo Saldaña Chauca por el centro Para el Manteca Martínez Abrió a la izquierda Para el Kiri González Pudo llevar nuevamente Saldaña El que cae Escanilla Ante la entrada de Shakua Y el balón que sale despejado Presiona Boca Juniors Maradona Se va por la derecha Sorteo el primer hombre Pero ya finalmente La entrada de Unali Canilla El disparo de Canilla Y Boca Que está buscando En La segunda mitad Hacer valer La superioridad numérica Y teóricamente La superior calidad también Está presionando más ahí Hemos visto a Maradona Un detalle Realmente bueno Se ha ido en velocidad Ahí manejando la pierna izquierda Luego la derecha Ha centrado atrás Ahora se ha colocado La derecha Maradona Que está con libertad absoluta De movimientos Y la clave en la segunda parte Es que Saldaña Se ha ido más al centro Está conduciendo el juego Saldaña Carrizo está por detrás Ahí está precisamente Saldaña en el centro Y eso es lo que le está dando a Boca El manejo de la pelota Saldaña en el centro de Manteca Martínez Trata de pugnar por esa pelota El Manteca Martínez Hubo falta Sobre Sara Legui El control que ha hecho ahí Dibamando Maradona Se marchó Pero ya finalmente la entrada De Unali A pesar de todo La sorteo Se rehizo Y sacó el pase Ha sido lo mejor Que hemos visto Hasta ahora de Maradona Se ha marchado Con auténtica velocidad Se marchó de banda El balón Colón Juega Ibarra Salió bien Ibarra De ese dos contra uno El Müller El que se va por la derecha El centro de Müller El Cálister Iniciando ahora La contra con rapidez Saldaña Deja para la subida De Maradona Toca Maradona Que bien para Saldaña Con la izquierda No se pudo preparar Bien ese balón No lo dio bien Son problemas para el guardameta De Colón Esta pelota que le metía Maradona ahí a Saldaña Que insisto que es el hombre Clave en la segunda parte De la mejoría Yo creo de Boca Que poco a poco Le debe conducir hasta la victoria Venga Maradona El que dobla por la derecha Era Ibarra Es el hombre que recibe Está subiendo mucho Ibarra por la derecha Ahora Está encontrando Un pasillo por donde Subir con cierta facilidad Recisiones A ver finalmente Quien baja la pelota Fue Macalister Saldaña También protegió ahí Maradona El balón Ante la entrada Del capitán De Colón De Cucenca Maradona Macalister abriendo a la izquierda Para Elquiri González Macalister nuevamente Lo malo El pase No obstante Recupera el jugador de Boca La pared Con Diego Armando Maradona Achecando balones Ahora en defensa Su dominio absoluto Ya se está quedando Sin contragolpe Incluso Colón Porque Villal González No sale Tampoco el turco García Tampoco Muller Ya el dominio es clarísimo De Boca Juniors Deja a Gamboa Pero Señora Le sacó para Saldaña Nuevamente Señora Lo de cabeza Y un ali Pero le cayó el balón Nuevamente al jugador De Boca Saldaña Que bien le ha devuelto Maradona Ya había quitado El señor La Molina Señora Maradona Para Señora Como apoya la gente Es impresionante La gente como apoya A Boca Juniors A pesar de que no está jugando bien Maradona es la referencia absoluta En la segunda parte Igual que fue en la primera Pero está entrando más en juego Todavía ahora Toca anilla A Maradona Al segundo palo El balón de Maradona El que disparó Finalmente fue Carrito Pudo tocar en un hombre De Colón El balón a corner Señala El señor La Molina Se cantaba la barra de boca Al equipo Que ya es la hora De ganar Tenés la hora Es la hora Es la hora Es la hora de ganar Se produce un cambio Entra Uliambre Y se marcha Cartilla El turco Cartilla Es un delantero fuerte Uliambre Que estuvo en estudiante Se acaba de llegar a Colón Y número 14 Y Maradona Que acude Una vez más A sacar de esquina A cerrar ese balón Al primer palo Ahora Pudo haber falta de señora Agarró Claramente Al jugador de Colón Un rollo que Pedro Uliambre Es un delantero bastante fuerte Que va bien de cabeza Estuvo en estudiantes De la plata Pero no es titular Indiscutible en Colón Sobre todo después De la llegada Del turco García Estuvo ahí muy atento Se encontró con ese balón Maradona El cabezazo De McAllister Juega Vidal González Juliambre El hombre que acaba de entrar En el terreno del juego La subida rápida Ahora de Saldaña Le está dando Rapidez y fuerza A este hombre Al juego de Boca Maradona Pudo haber No llegó a ese pase Finalmente Saldaña Aunque era bueno El mismo reconoce Como buena La intención de su compañero Vamos a ver Qué tal aguanta físicamente Maradona Hasta el final También Pero Saldaña Desde luego Está haciendo un gran Segundo tiempo Un grandísimo Segundo tiempo El de Saldaña Balón arriba Lo mandó Soñora Lo controló Gamboa Largo Para Maradona Que no llegó Pudo moverse Rápidamente Que sale el balón De banda Mandan otro Con tal de ganar tiempo Qué bien Se ha marchado Maradona Y eso sí Es de tarjeta Probablemente para Unali Porque ya se había marchado Se cazó por detrás Ha hecho el recorte Maradona Se marchaba Y le pegó la patada Al tobillo Yo creo Unali Lateral izquierdo Se queja Maradona Porque Parece muy lógico Quizá que le peguen tanto En su casa En el día de su debut Pero Pero así es el fútbol argentino Maradona Maradona El recorte Y la falta Una vez más Emujada Soberanamente Maradona Es que se había marchado ya Literalmente Se había ido Un solo gesto Lo tocó Y el recorte Se queja de que no le están pintando Todas las faltas Que él tiene al menos Vamos a ver esa acción repetida Cómo se va Y ya le tiene que cazar Unali Porque evidentemente Era un peligro ya Maradona Haber dejado al defensor Está pasando el mejor momento de Boca En la segunda parte La presión de Boca Está saliendo De la presión Sin demasiados afuros Ahora ya Colón de Santa Fe Boca a pesar de que el público Está muy encima No acaba de rendir Sacó de banda Tocó Nidal González De cabeza La peinó Pensando que ahí podía haber Algún compañero No había absolutamente nadie Y Navarro Montoya Que jugó a la izquierda Para McAllister Trata de presionar Arriba Boca Colón Despejando la baja Oliambre Pero no es bueno el pase Kiri González Volando Buscando algún compañero El balón pegadito Tocó Maradona Para la subida de McAllister Corre Maradona Peleando por ese balón Se tira Maradona Al suelo Para hacerse con ese balón Realmente Cayó Maradona Está cobrando de lo lindo La ha pegado por detrás Otra patada También la han tirado Ahí a Maradona No está muy metido En el partido Está buscando la pelota Él se retrocede En su posición Para Entrar en contacto Mucho con el balón Va arriba No está del todo Acertado Ahí está la patada Pero desde luego Lo está intentando todo Maradona Ya se había marchado De una Pero ya Ibarra Le cazó No tuvo que ir a por él Porque se iba Se había marchado De dos hombres Y se deja A Ibarra atrás Hubiera sido peligrosísimo Cuelga el balón Maradona Intentó el remate McAllister Que había subido No llegó a ese balón Tiene que retroceder ahí Vidal González Cambia el juego A la derecha La salida de Navarro Montoya Ante la situación Tan complicada La contra Con la que habían Cazado prácticamente A Boca Juliambre Jugando para Vidal González Hay que esperar El apoyo De algún compañero No hay absolutamente Nadie Un ali Por la izquierda Trata de presionarle Saldaña Retrasa nuevamente No encuentra un hombre Ahora no encuentra huecos El Colón Recuperó Carrizo Juega el Kili González Abriendo a la derecha Para Canilla Canilla Cambia a la izquierda De Igormando Maradona Que viene controlado Igormando Maradona La subida de McAllister Que cuelga el balón Buscaba como destino A Canilla por la derecha Pero tuvo que despejar Muy bien un ali La situación era Complicadísima O comprometida Otro toquecito ahí Precioso De Maradona Está poco a poco Inclinando el campo Como dicen allí Boca Juniors Colón ya solo Achica pelotas como puede Yo creo que poco a poco El gol va a estar A punto de caer Va a haber un cambio Se marcha Martínez Y entra Escoto Ahí está Darío Escoto El ex del Sporting Estuvo aquí en España Estuvo luego en Rosario Central Y ahora ha llegado a Boca Un hombre que siempre que sale Suele marcar goles Vamos a ver si sigue en la racha Vamos a ver si sigue en la racha Ya probablemente Ha adelantado a Navarro Montoya Trató de sorprenderle Y Navarro Montoya Que ya Empuja a sus hombres Hacia arriba Haciendo él de libre Boca que abre a la izquierda Para McAllister McAllister Raso La caída del hombre Cagaba de entrar En el terreno de juego Juega Saldaña A la derecha Para Maradona Se fue perfectamente Maradona El que le salió fue Kucenka Y le arrebató del balón A Diego Armando Maradona Ahora lo pierde Kucenka Ante la presencia de Canilla Y cambia a la izquierda Para el Kiri González Ese balón es largo Llega no obstante El Kiri González McAllister No fue bueno ese centro Sin embargo le cae el balón Al propio McAllister Diego Armando Maradona Pisando el área Colgó el balón Sin problemas para el guardameta Díaz Ya va llegando Boca Está llegando Está llegando No está creando ocasiones claras Pero está jugando muy arriba La pelota ronda el área Y con tanto talento que hay Maradona Saldana El Kiri González Yo creo que el peligro de Boca En cualquier momento Puede convertirse en un gol Porque además Colón Prácticamente no tiene ataque ya Se marchó Canilla Trata de salir al corte Kucenka Sigue Canilla con el balón Controlado Precisamente para Escoto Cálister Cálister levantó esa bola No llega Maradona El propio McAllister impidió que saliera de banda El balón colgado para Salvaña Que estaba en la media luna Del área de Colón El balón arriba sin dueño Vidal González trata de dejarle Ese balón de pincharlo No lo consiguió Se sigue pugnando por alto Ahí chocaron los dos jugadores No se detiene el juego Pegadito a la cálido Armando Maradona La pinchó Y se jugó con ella Pegadita a la bota La enamoró la pelota Qué barbaridad Venía alta Pero la dejó clavada a la bota Es increíble Juega Canilla para Boca El disparo de Canilla Y a punto de sorprender A guardameta Díaz También está muy incisivo Canilla Está bajando saliendo del área Para recibir la pelota Él lo está buscando todo Lo está intentando Quizá Boca esté abusando Del intento de la jugada individual Porque colectivamente Boca no acaba de jugar bien Sacó de esquina ya Boca Se marchó Fuera del campo Ese balón Sigue presionando Boca De Maradona nuevamente Al banderín de córner Comaradona Remató Saldaña de cabeza Directamente fuera Un hombre que ha tenido problemas Muy serios Saldaña tuvo un accidente Gravísimo de coche En el que murió su mujer Y desde ahí Le costó mucho recuperar la forma Pero finalmente la ha recuperado Yo creo que está A punto de dar el paso A jugar en el fútbol europeo Saldaña Toda la bombonera Que grita Dale, dale Boca Están viendo ya Con cierta inquietud El empate a cero Entre Boca Juniors Y Colón Sería un malísimo resultado En Argentina También son tres puntos La victoria Y Boca necesita Ganar los partidos Para acercarse a la punta Insisto Si ganan los dos Que tiene aplazados Sería líder Boca Pero ya estamos viendo Que es muy difícil Ganar dos partidos Seguidos Incluso en Argentina Buega Colón El balón a córner Balón por tanto Buega Colón Ante la internada De Uliambre Subió bien por la banda izquierda Sacó el pase con la derecha Real González Es el hombre Que va a sacar de esquina La cierra Muy cerradita Las manos de Navarro Montoya Metros por delante Para Canilla Que corre Indicaba ya El desmarque Maradona Delante de él Tiene a Kucenka Le acuden dos hombres A taparle A Maradona Sigue con el balón En su poder El pibe El centro al segundo palo Puede iniciar la contra Colón Pero no recupera Inmediatamente Boca Es Saldaña Que juega a la izquierda Para McAllister Devuelve A Saldaña Y Kucenka No llegó ese balón Navidad González Recupera Boca Juniors Por mediación de Escoto Protege Unali Y salió por la línea De fondo El balón Por tanto El balón Para Colón También se equivoca Escoto Si intenta la jugada Individual Que es más bien Un rematador Un hombre de área No sabe si da más Poder ofensivo Todavía con algún cambio Silvio Marzolini Y el equipo Boca De momento está aguantando Y Maradona Está resistiendo Bastante bien Físicamente Parece que va a haber cambios Ahora marcha Müller Y va a entrar Rizzo Otro delantero joven Veinte años Rizzo Vamos a ver Donde se coloca Müller no ha hecho prácticamente nada En el partido Es un hombre que no es titular Indiscutible En Colón Y tampoco Rizzo Cambio en Colón Se retira el número nueve Müller Ingresa el número dieciséis Rizzo Anunciado pues El cambio Mio Saldaña Subía Maradona El balón largo Y no podía llegar Vidal González Estuvo ahí Probablemente la falta Del jugador de Colón Juega Roca Macalister Abriendo la izquierda Para Elquili González Para Carrito Que abre la derecha Para Señora Roca para Maradona Delante de él Siempre dos hombres Siempre le tapa por ahí Un ali Y además acude Siempre ayuda Algún hombre más Porque lógicamente De un hombre Se va a marchar Casi seguro Maradona Juega el balón No hay nadie Y el balón Para el guardameta Díaz Hay momentos En los que el clon Se precipita Maradona Como en este pase Muy difícil Que llegara Ningún compañero Tampando un poquito Acelerado Boca Maradona también Eso lo está pagando Fugosa Aldaña Para Maradona Señora Es por a la derecha Señora Ante la presencia De Hulambre Que es finalmente Quien le arrebató El balón Delante de él Estaba Canilla Largo el balón De Hulambre Para Riso El hombre que acababa De entrar Y Navarro Montoya Toca a la izquierda A Callister Riso Deja para la señora Que no pudo controlar No pudo Canilla Y empiezan a verse Pitos Por la inquietud Y porque el resultado Desde luego Es malo 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 Para Para Boca Sobre todo porque además Psicológicamente Con Maradona en el campo Que balón Acaba de colgar Precisamente Maradona Para Escoto Claro Esos son los pases Que en cualquier momento Pueden desalibrar el partido Un balón puesto así Es lo que se espera de Maradona Por otra parte Ese tipo de balones Esos Esos toques mágicos Estaba medido el balón Ese pase que nadie ve Nada más que Maradona Pero también tienen que aprovechar Los delanteros El balón iba bastante forzado Escoto Lo ha puesto Con una precisión Milimétrica Punto de quedarse Con ese balón Maradona Sin embargo Ibarra Abre a la derecha Pero Legui no pudo controlar Lógicamente Lo que para unos Es inquietud O incertidumbre Para otros Se va convirtiendo En esperanza Para los hombres de Colón Si para Colón Con 10 prácticamente Todo el segundo tiempo Todo el segundo tiempo De hecho Sacar un punto En la bombonera Es un grandísimo resultado Cayó Escoto Trató de levantar el balón Para hacer un sombrero Finalmente cayó Ahí Al chocar Precisamente Con Améli Puede llevarse Un buen golpe En la cabeza Hoy cuando llegó A Boca Nada más Empezar la temporada En la segunda jornada Porque la primera jornada En Maradona Perdón Boca no jugó En el partido aplazado Estaba abajo De un torneo En Estados Unidos Pero digo En la segunda jornada Cuando llegó En la segunda jornada Cuando llegó Fue un golpe impresionante Puede tener un buen corte Dicen que este hombre Marcó un gol Contra Huracán Gol de libre directo En un partido Que Boca ganó 2-1 Fue la primera victoria De Boca en el torneo Es un corte Es por la nariz Por donde sangra Y el calor Que empieza a hacerme ya Cansancio Lógicamente Los hombres de Nicolón Al estar con 10 hombres Están haciendo Un sobresfuerzo Pero un golpe impresionante Hay escoto Esa bolsita de agua Que puso de moda Bilardo En el Mundial 86 Está drogui Escandalosa La verdad Pensaba que no es escandalosa Pero es que debe tener Un golpe bueno Bueno Es incluso posible Tal y como está sangrando Que le hayan llegado A fracturar Los huesos Sí, no, no creo que pueda Aquí jugando escoto Yo le he visto prácticamente Cao Pero Cao, Cao No puede jugar Hay que salir Otro delantero Quizá el Beto Márcico Pues vamos a ver Porque Se le complican las cosas A Boca Sin duda Vamos a ver Si el punto norte Escoto le permite Seguir jugando Sería impresionante Como está Yo creo que no puede jugar La verdad es que además Debe estar lógicamente Está mareado Emocionado Sí, sí, seguro El golpazo es enorme La gente de Boca Sigue cantando Que esperan Que sean campeones También se oye bastante La gente de Colón Que deben ser Dos o tres mil De momento Que Escoto Tiene que ser retirado En camilla Vamos a ver Qué es lo que pasa Finalmente Díaz pone el balón En juego Ya lo hizo Con McAllister Recupera Boca Que juega Por mediación De Sardaña A la derecha Para Señora Cambia el juego A la izquierda Para McAllister Nuevamente Kiri González Le deja McAllister Que bien se ha marchado Hermano Maradona Por la izquierda Ahora delante De Tenia Kucenka El centro Finalmente Ameli Recuerda Acude Díaz Se hace con el balón Sin problemas El guardameta De Colón Está empezando a callarse La gente En la bombonera Cosa muy poco habitual Es que Boca Tampoco ha tenido Ocasiones claras Tocó Xacua Deja para McAllister Y McAllister Movimiento Claro Lógicamente De vamos Alguien tiene que desmarcarse Está aguantando el balón A ver si alguien le indica El desmarque Porque no hay movimiento En los hombres de Boca Y además Esa imprecisión Recuperó Ibarra Para Colón Vuelve el balón Hubo mano Ahí está Escoto Pues Se va a volver Se va a volverlo Aunque la verdad Es que tiene que estar Seriamente Sí Escoto dijo Cuando llegó a Boca Que venía a dejarse la vida Y se está demostrando En detalles como este Cuidado porque Canilla se metió En el área Se metió en el área De Colón Cayó No pasa nada Dice el señor La Molina Tanta de presionar Ahora Boca Saltó Soñora No pudo hacerse Con esa pelota Puede montar la contra Con rapidez Colón Precisamente Rizzo El hombre que cayó Ahora Y la tarjeta amarilla Para Xiac Para Fabri El tal Fabri de Boca El hombre que fue La gran sorpresa De la convocatoria Primera de Pasarela Porque Fabri había jugado Con Bilardo Muy poco habitual Que Pasarela Llamar a un hombre Que a su día Fue el más veterano De la selección Como Fabri Estuvo incluso En la Copa América Soñora Se hizo con la pelota Para Boca A la derecha A la izquierda Tiene A Canilla Que es quien recibe Busca Canilla Cambia el juego Pero Impreciso el pase No llegó A Sardaña Que lo interceptó Nuevamente El jugador de Boca Para la subida De Gamboa Se marchó Fuera de banda Será el balón Para Boca Para Diego Armando Maradona Que saca Para Canilla Le revuelve Canilla Espera Tiene el apoyo De Maradona La coloca Maradona Al segundo palo No llegó el balón A su destino Lo interceptó El defensa de Colón McAllister Tocando a la izquierda Marquiri González Se va a marchar Por la línea de fondo Será Saque De esquina probablemente Escoto está mermado La verdad es que Está haciendo un esfuerzo Pero es casi casi Una desventaja Tener a este hombre En el terreno de juego No, si no puede Tiene que estar medio conmocionado Está sangrando De más o menos 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 Tiene que estar Vamos a ser grande ¿Pero qué? Balón para Boca Intenta una y otra vez El fallo tremendo Hace que el balón Se lo lleve Canilla Sin embargo Estuvo ahí Impreciso Canilla Bueno, bueno, bueno Pues Canilla debe Tener cuidado Está abusando De la joda Individual Canilla Tiene el balón Soñora Acaba de buscar El hueco No pudo controlar Lo recuperó A Meli Gamboa, perdón McAllister Despejando Para Vidal González Tocó de cabeza Está tan solo Vidal González Ahí arriba Ahí arriba Muy solo Con rapidez De ese balón Para Ibarra Para que saque de banda Vamos a ver Vamos a ver Cambio O sí Se va a marchar Saralegui Y entra Montelongo Se va a marchar El volante Que estaba jugando Por la derecha Saralegui Que hizo un buen Primer tiempo Y la segunda parte Estaba más apagado Lógico Porque Colón Está mucho más atrás Haciendo labores Casi exclusivamente Defensivas Creo que le falta Una claridad de ideas El nuevo tiene ideas En realidad Maradona y Saldaña Maradona para Saldaña El recorte Que lo intentó Saldaña Sin embargo No pudo Mantener la posición De la pelota Juliambre Uno con él Cayó al suelo También cae Canilla Y ahora se impita La falta El señor La Molina De Maradona Para sacar La falta Pone Maradona El balón El juego Al punto de penalti El balón sale despejado Puede montar La contra ahora Pero está continuamente Solo Vidal González Ahí arriba Tiene dos hombres Contra él Tiene que esperar La incorporación De algún compañero Por la derecha Y se marchó Fuera El balón Disparado por Montelongo El hombre que acaba De salir Al terreno De juego Está colocado De volante La presión De Saralegui Por la derecha Más retrasado Para darle más peso Ahí al centro Para taparle huecos Todos los posibles A Boca Puede conseguir Estuvo en Vélez Luego fue al fútbol El jugador Ha vuelto a Boca Y es un centrocampista Con mucha fuerza Y mucha llegada Y buen disparo Además Un hombre que siempre Que juega En Boca Mejora mucho Maradona Sacar de esquina Lo hace En corto Precisamente Para Pico El recorte De Pico Con la izquierda No llegó a su destino Trataba de volverle La pared Maradona El balón Salió de banda El balón Para Boca Lo hace Precisamente Con el pecho Pico A la derecha Para Maradona Busca el hueco Para conseguir el centro Maradona No hay nadie Para arrebatar Ese balón Le cae a McAllister Y pudo Y hay falta De Vidal González Le da el señor La Molina Pero está acabando El tiempo a Boca A ver está más atrás Colón Y sin encontrar huecos Kili González Raso Al palo Siempre hay tiempo Para cualquier cosa Que disparo duro Y raso Sacó el Kili Con Kili El Kili que estaba Muy apegado En la segunda parte Casi ni ha entrado En juego Pero ahí está el disparo Maradona Al saque de esquina Va a presionar Espoleado Ahora En dos tiempos Se hizo Díaz Con ese balón Pudo haber falta Sobreense Queja de eso De que tenía el balón En la mano Cuando metió el pie El jugador de Boca Ahí está El balón en el palo Y un ali Que tuvo que mandar A córner Qué disparo Qué trallazo Raso Un hombre zurdo Cerrado Lo hemos visto El Kili González Solo le pega Con la zurda Quizá un hombre Demasiado valorado El Kili González Incluso en Boca Estuvo Como decías antes A punto de venir El Real Madrid Se frustró Precisamente Por El fichaje Por Boca Cálister Va para el Kili González Hubo algo lento Ahora El jugador de Boca Despejando ese balón Trata de montar Alguna contra Pudo haber mano No se dio cuenta El señor La Molina El balón es para Pico Pugna Por ese balón Con un liambre Pero Eso es horroroso El árbitro estaba Literalmente de espaldas El árbitro También es malísimo Estaba literalmente De espaldas A la jugada ¿A dónde estaba el balón? Canilla El recorte de Canilla Muy pasado Ahí no hay absolutamente nadie El follón de la precipitación También Un poco las acciones De Boca No controló Maradona Dentro del área Ese balón Finalmente Peleó por él Sacó el centro Sin problemas Para día Puso de pisarle Se le marchó El balón Un poco habitual Maradona Que no controló la primera Quizá físicamente Este ya Cansadísimo Maradona Que la verdad Es que ha estado peleando Todo el partido Ha intentado Recibir la pelota Ha peleado atrás Es el que tiene que notar La falta de partidos Sí Jueó 7 o 8 partidos En 3 o 4 años Pues no es mucho Carrizo para el Kiri González Carrera de Maradona Ya acudió Escoto El balón Le cae a Canilla Balón para Señora Deja la izquierda Para el Kiri González No hay tiempo Para perder un segundo Boca está presionado Por el Y cronómetro Lógicamente Las prisas No son buenas consejeras Ahora ya la imprecisión Va a ser mucha Porque está acuciado Boca Y todo este público Que se ve un tanto decepcionado Está callado y decepcionada La gente Sin duda La mitad más uno Como se le conoce A la hinchada de Boca En Argentina Y en todo el mundo La mitad más uno Está bien eso El Kiri González Llegando para Escoto Busca Escoto Algún compañero Encontró precisamente En Maradona Esa ayuda Pero el pase de Maradona No había nadie ahí Que iniciara la carrera Por ese carril Para encontrar ese balón Y se perdió Una pinta de boxeador El que el Darío Escoto Impresionante Impresionador malo Que ha recibido Unos cuantos golpes Otro día Rocco Utenca De cabeza Balón arriba Madre mía Y Navarro Montoya Se hizo sin problemas Con ese balón Para McAllister Concibe Maradona Deja para Carrito Tiene metros Se dio Carrito El pase de Maradona Ahora para Canilla Por la derecha Estaba Pico Es el hombre Que va a recibir Un poquito corto Ese pase Clara la falta Pero la falta De Canboa Aunque no ve bien Es a Carrizo Carrizo está muy atrás Quizá Eclipsado por Maradona No se atreva a subir más Un hombre que tiene Bastante llegada Boca ha probado Con 3-5 En el campeonato Ha probado con Peralta Y ha probado también Con Blas Junta El hombre que llegó Del fútbol mexicano Pero ninguno de los dos Ha rendido como Carrizo Que hoy no está jugando bien La verdad Recupera el balón Precisamente Carrito Lo dejó para Pico Esquiri González Abriendo a la izquierda Para Canilla Tiene el apoyo de Pico Por la derecha Es el hombre que va a recibir A Callister pegadito a la banda Acaba de colgar ese balón Mike Callister A punto de recuperarlo Pico Sin embargo La defensa De Colón Uliambre Recupera Mike Callister Para Maradona Se marchó Maradona No pudo Controlar bien el balón No obstante Sigue en poder de Boca El recorte Del scoto Ahí Se metió ya encima De muchos defensores De una muralla de defensores Y Fabrique le dejó el balón Colgado El balón para Canilla La cabeza de Canilla Se marchó fuera Y poco tiempo ya le queda Aunque una genialidad Como la que hemos visto Hace un momento Un disparo duro Raso Como el que hemos visto De Kili González Puede llegar en cualquier momento Pero Con Maradona En cualquier momento Puede llegar un gol de Boca Pero la verdad Es que no está jugando bien Boca Tiene que cambiar bastante Porque las exigencias Del duro fútbol argentino Y eso es que una vez más No permiten que Solo con el talento De un hombre Pueda un equipo Desequilibrar Siempre un partido Y hemos visto hoy Colón es un equipo De los que está La parte baja De la tabla Y la verdad Boca no ha conseguido Crear ocasiones De peligro Clara Ha dominado Pero poco más Se hizo McAllister Con el balón Que había despejado Montelongo Deja McAllister Para Maradona Largo Ese balón De Maradona Y Barra Lo va a despejar Mal Puede llegar El disparo Sin problemas Para Guardameta Díaz Porque se tiró bien Estuvo muy atento Nuevamente El Kili González Creando Prácticamente Las ocasiones Más claras Que ha tenido Boca Juniors Sí, pegándole Como siempre Con la zurda Ahora ha sido Producto de un error Defensivo No se percató Tenía dos hombres En el segundo palo Dos compañeros Uno de ellos El hombre que toca Ahí precisamente Pico Probablemente haber Intentado el pase Hubiera sido Otra la cosa Trata de buscar El agujero Por donde entrar Boca Continuamente No lo encuentra Se va defendiendo Muy bien Hasta ahora Colón Boa Meli de tacón Empate a cero Entre Boca Y Colón En el encuentro Que supone El retorno A la Liga Argentina A la bombonera De Diego Armando Maradona Macalister Vuelve el balón Zenka Que lo despeja Boa Que lo vuelve A poner arriba Va a despejado Va a caer En el poder De Macalister Nuevamente Ese balón Kiri González Lo pone largo Para Maradona Tengo un ale de cabeza Porque allí estaba Pico Que se lo pone Y no pudo Escoto finalmente Ahí empalmar Que balón le puso Quizá Iba demasiado fuerte Nuevamente Pico trataba de mandar Al punto de penal Que ese balón Demasiado fuerte Era un disparo Más que un centro Y no De ahí que no pudiera controlar Tal vez Se le está negando el gol A Boca Que está teniendo ocasiones No muy claras Pero sí bastantes Pasa el señor Le calla Ahora Allí formando Maradona Lo colgó Maradona A punto De rematar Está Literalmente Fusilando Ahora Boca Juniors A Colón Lo pone Kiri González Y el gol El gol De Escoto El hombre Que estaba jugando Mermado De condiciones Llegó In extremis El gol Que le da la victoria Momentáneamente A Boca El delirio De la bombonera Sí, sé que la bombonera La verdad es que merece El gol Escoto Porque hay que verle la cara Sangrando por la nariz Con esa cara Del golpe Que se ha llevado En esta segunda parte Impresionante El gol Se está volviendo loco La verdad es que le ha costado Tanto ganar el partido A Boca Juniors Yo creo que le ha merecido ganar Al final no ha jugado bien Boca Pero ha tardado Pero ha llegado ese gol Producto del empuje De Boca Juniors Poco a poco Metiendo a Colón Poco a poco Hasta que ha llegado ese gol Ahí está el pase Y como entra Escoto Solo a placer A Bocajarro Remata de cabeza Escoto El pase es del Kili González Y ahí está este gol Que va a pasar a la historia Porque es el retorno De Maradona Y yo creo que Colón No va a poder empatar Ni mucho menos el partido Impresionante Y el gol de Boca Y el gol de Boca Y la alegría Emoción Casi llanto de Maradona Tiene que saberlo Mucho mejor esta victoria Por lo que estaba costándole La verdad es que Estaban casi fusilando Como le ha costado Ganar el partido a Boca Ha sido increíble Y eso que tenía En frente al equipo No lo olvidemos Con 10 hombres Si Prácticamente todo el partido Con 10 Colón Pero como le ha costado Romper la defensa A Boca Juniors La alegría de Escoto Es lógica Escoto ha marcado hoy El gol más importante De su vida Seguro Pero al menos El que más va a recordar Probablemente Le dolerá bastante menos Ya a la Nali Seguro Pero vamos a ver Porque Unali es el que va a colgar Ese balón al área De Boca Corre Maradona Mira a ver Si hay algún hombre ya Quien está iniciando la carrera Es Canilla El hombre que inicia la carrera La salida de Díaz Está Canilla solo La portería vacía Se ha equivocado Canilla Tenía que ver Lanzó la portería Estaba sola La portería Estaba sola la portería Y ha pitado El señor La Molina El final del partido La victoria Para Boca Juniors Y el delirio Diego Armando Maradona Acudiendo ahí A esa bandera Que tiene el nombre De sus hijas Y el nombre De su mujer El delirio En la bombonera En el retorno De Diego Armando Maradona 14 años Después Si ahí está No se ve a Maradona La locura En la bombonera Ese gol En el tiempo de descuento Que ha marcado Escoto Escoto que ya había marcado Un gol contra Huracán En la segunda jornada De Liga La que fue el primer partido En realidad de Boca Pero en la segunda jornada Insistimos Una enfermedad incurable Que tiene esta gente Con Boca Maradona Bueno Maradona Ha estado bien Ha estado lo que esperamos De Maradona Nadie espera El Maradona Es el presidente Por cierto Antonio Alegre Decíamos que Nadie espera El Maradona Del mundial 86 Y el Maradona Del mundial del 90 Pero Maradona Lo que puede dar de sí Es lo que ha dado hoy El hombre que va a jugar ahí En media punta Con libertad total De movimientos Que le gustan constantemente A él Que va a dar pases de gol Que va a manejar Esa mágica pierna izquierda Que tiene Y vamos a ver Hasta qué punto Explota Boca La pierna izquierda De Maradona Hoy Maradona sin hacer Ninguna cosa del otro mundo Pero ha sido la referencia Constante del equipo Y Boca ha ganado el partido Le ha costado ganarlo Dios se ayuda Y ha llegado con el gol De Escoto Con ese hombre que Con un punto de honor Impresionante Después de estar Prácticamente cao Después de ese golpe Ha jugado Y ha marcado el gol Que merecía Boca merecía ganar el partido Lo ha merecido ganar Pero no ha jugado bien Y hemos visto Que la liga argentina Es durísima Y que Maradona Se va a enfrentar A rivales Mucho más difíciles Que Colón La verdad es que Maradona Va a tener que estar Perfectamente preparado Para lo que se le avecina Esa quizá sea la clave Maradona es un hombre Que es capaz de desequilibrar Siempre en cualquier equipo En cualquier situación Pero Al menos de lo que se ve Hay que Desequilibrar Y hay que sudar Porque frente a 10 Y a Colón Con 10 hombres Prácticamente todo el partido Han marcado In extremis El gol de la victoria Y la verdad es que Maradona ha tenido que sufrir Unos marcajes Unas entradas durísimas Ahí no se perdona nada Y ahí no se respeta El nombre Ni se respeta el número 10 Está enloquecido Maradona Con la gente Está enloquecido Bueno Así es el fútbol La miseria del fútbol A veces Porque si Si el árbitro pita un minuto antes Después de un minuto menos Boca empata a 0 con Colón Y estaríamos escuchando pitidos Y ahora estamos escuchando Una bombonera enloquecida Que está aclamando a su ídolo Vamos a ver a partir de aquí Qué hace Maradona Qué hace Boca Habrá que seguir de cerca La Liga Argentina Como hacemos aquí en Canal Plus Y viendo a Para mí El que ha sido mejor futbolista De los últimos 15 años Sin duda Maradona Pues Les emplazamos Cómo no A ver A seguir De cerca la Liga Argentina En Canal Plus Gracias por su atención Saludos Muy buenas noches Y les dejamos con la repetición del gol Gracias por ver el video Gracias.